Tengo un corazón ciego y loco, buscando en su amor, la razón y la luz de mis ojos. Cualquier condena vale la pena, con tal de cariciar, tus carnes morenas. ¡Ay! ¡Muy bien! En vivo en María Laria, Camilo Sesto. Bueno, ya yo hice muchas preguntas y aquí tenemos muchas fanáticas de Camilo que quieren hacer preguntas, cortitas, para que les dé tiempo a todos. Bueno, haz un comentario. Yo te admiro mucho y te admiro como artista y como padre, porque como padre eres excelente. Y te quisiera pedir dos cosas. Una de ellas que me cantarás un pedacito de piel de ángel y otra que te puedo dar un beso. ¡Cualquier condena! Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve. Será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas. Como un cobarde nunca, ¿eh? Gracias. Ese es un beso de piel de ángel, el mío para ella. Gracias. Y se le hizo su sueño realidad. Ya no vas a poder dormir esta noche. Yo creo que no vas a poder dormir esta noche.